Mi cuenta Ciro es un poco más larga, 16. 16 organizaciones de índoles muy diferentes, constructores, sindicatos, iniciativa privada, absolutamente todos. Es, en este caso, un 16 contra 1 con un asterisco, porque los únicos que defienden el proyecto de Santa Lucía es el empresario asesor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, José María Rehobó, y según el secretario de Comunicaciones y Transportes del próximo gobierno, que él dice que no se va a meter, pero es claro que le va a... Bueno, hoy dijo que es el peor lugar para construir un aeropuerto. Santa Lucía, no. Pero él dice que, es que él dice, por un lado, vamos a ser imparciales como gobierno, pero los únicos que le van, los únicos que le van a Santa Lucía son Rehobó y él. Y es un buen momento para empezar a hacer esa cuenta, porque, bueno, ahí veíamos a Moody's, a todos los demás, y es más larga, más larga tu lista. Pero en contra del aeropuerto de Texcoco está, de alguna manera, el gobierno de López Obrador, porque lo está poniendo en duda. Está el grupo Rehobó. Y por otras razones, por una razón histórica, la gente de Atenco. Nada más. Que gran parte, hoy gran parte del tema de la gente de Atenco se tiende a resolver. A ver, hoy ofrecen una zona económica. Son uno, dos y tres. El gobierno de López Obrador, por poner en duda, por llamar a consulta del proyecto. Pero Rehobó y el gobierno de López Obrador es uno. Yo los cuento por separado. Es asesor. A ver, ¿qué otro carácter tiene Rehobó que no es asesor del gobierno de López Obrador? No tiene otro. Ahora, eso lo vamos a dejar para el final del programa. La pregunta, ¿se está tomando en serio el gobierno de López Obrador a la consulta? A nosotros nos pidió hacer debates. Hemos estado con mucho gusto y con mucho interés profesional por los debates. Ellos a 40 días no tienen consulta. Lo dijo hoy Jiménez Espriú. No tienen, no saben cómo va a ser la consulta. No saben cuál va a ser la pregunta. 40 días. Eso no es serio. Eso a 40 días no es serio. Yo añadiré algo más. Al pueblo sabio, es más, échame la cámara. No voy a hacer rematar, voy a rematar con eso. Pueblo sabio, si a usted le duele la panza, va al doctor. No se toma una medicina, no se automedica. Si el doctor le manda hacer análisis y tiene una batería de 16 análisis de 16 expertos que le dicen que la solución es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿por qué creerle a Rehobó que nunca ha hecho un aeropuerto? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.